Muy contento por la jornada que estamos teniendo, que estamos pasando, la cantidad de personas es excepcional, muy bueno y sí, en primera medida agradecer a nuestro concesionario oficial en la zona, Honcativo y bueno, ahora gracias a Dios, hableando una sucursal en Jesús María a la gente de Quevedo Maquinaria. Hablando con la gente de Bartolomé Ceruti y la gente del Ladero, la idea surgió para hacer algo en conjunto, viendo que este tipo de eventos reúne gente y va a lo puntual a nuestros productos y podemos así de esa manera mostrar, digamos en sociedad, los productos que queremos mostrarnos. Bueno, hubo apoyo de fábrica en prestarnos o enviar máquinas de allá, pero varias de las máquinas son de aquí, de productores, de las cuales las hemos vendido y de aquí se van a ir a los lugares de los dueños de determinadas máquinas. La máquina que tenemos con más tecnología en la muestra es esta sembradora que está aquí atrás, que es una Crucianelli Plantor, que utiliza el sistema Precision Planting con todo el equipamiento disponible para esa máquina. Tiene cortes por selección línea por línea, motores eléctricos para hacer andas, que se llama el sistema B-Drive, pulmones para la carga en los cuerpos. Sí, hoy tenemos la suerte de tener toda la gama de productos de Crucianelli, arrancando con pioneras, máquinas combinadas a chorrillo y combinadas para hacer siembra a 35 y 52 con el equipo Precision Planting. Tenemos el modelo gringa, que es el modelo tradicional con la evolución, con la misma tecnología que comentaba Sebastián, equipadas con Precision Planting, cortes surco por surco, pulmones. Tenemos el modelo Driller, que también es una máquina que hoy por hoy se está vendiendo muy bien, de gran capacidad de autonomía y ancho de trabajo, también equipada a chorrillo y con el sistema Precision para hacer siembra con precisión, digamos. Justamente la idea de hacer este tipo de eventos es acercarle al productor más información acerca del producto y de la empresa. Nosotros en Córdoba hace aproximadamente tres años que estamos haciendo mucho hincapié en, como decía Silvio, en que nos reconozcan un poquito más. La gente tuvo la posibilidad de evacuar todas las dudas en la dinámica, tuvimos una máquina de cada tipo y una vez que pasaron las máquinas, se disiparon todas las dudas ahí al final. ¡Gracias!